Muchas gracias compañeros, nos encontramos en el distrito de San Miguel, en el margen del río Maravillas, donde personal del distrito de San Miguel ha desarrollado un operativo. Vamos a conversar con el alcalde Cristín Mamani Mamani, alcalde del distrito de San Miguel. Con el general Felipe Monroy, quien a su vez transmitirá las áreas competentes, es por eso que todos tenemos la obligación de poder proteger y cuidar el régimen. ¿Quiénes participaron de esta jornada del limpiezo? En este momento es un trabajo conjunto muerte sectorial. Están los miembros de seguridad ciudadana del distrito de San Miguel, está también el subgerente del medio ambiente con todo su equipo, están también acá las juntas vecinales del distrito de San Miguel, representado por el hermano Santiago de la Cruz, está el jefe comisario de la Policía Nacional del distrito de San Miguel, entre otras autoridades, y también la presencia del hermano regidor, quien está cumpliendo como delegación de todos los hermanos regidores. ¿Qué hacer el señor alcalde ante esta contaminación? Usted proponía también una ordenanza municipal. Esa es una obligación moral y trabajo que deben de ejecutar también los hermanos regidores, porque son fiscalizadores quienes también tienen que proponer ese tipo de ordenanzas municipales, y esta ordenanza municipal tiene que ser como una autoridad sancionadora. A eso tenemos que llegar finalmente. ¿Cuántos kilómetros se ha realizado la limpieza, por supuesto, del margen del caudal de Río Juan? Bueno, de este puente hasta el otro puente, que es este Tantache, más o menos son algo de 7 kilómetros, ¿no? De limpieza que el día de hoy se ha sacado, solamente de río se han sacado dos toneladas y algo más de residuos sólidos, que al otro lado está la otra compactadora, y lo propio también en el otro lado está la compactadora. Es un trabajo conjunto que se ha hecho. Esperamos mantener y trabajar de esa manera para mantener limpio nuestra ciudad de San Miguel. Ahora, ¿hay algún tipo de coordinación con la Municipalidad Provincial de San Román, teniendo en cuenta que, por ejemplo, ustedes de alguna manera intentan mantener limpio su jurisdicción, sin embargo, los pobladores, hemos sido testigos en estos momentos, han pasado a la jurisdicción de San Román y están lavando ropa, ¿no? Al otro lado, como usted puede apreciar, desde este puente para allá arriba es Juliaca, pero al momento también están lavando ropa. ¿Qué pasa? Bueno, el accionar ejecutiva depende del alcalde provincial y también depende de sus funcionarios. Sin embargo, en este caso, San Miguel, sí estamos trabajando. Muy bien, información desde la provincia de San Román, Reinaldo Pumba, Pachamama Radio, La Voz del Sur Andino.